En los últimos meses, todos los ojos están puestos en la familia real, y hoy tenemos una revelación asombrosa que tiene a todo el mundo hablando. ¿Recuerdas ese video en el que supuestamente aparecía Kate Middleton? Bien, Neil Sean acaba de hablar y exponer todo el maldito asunto al público. ¿Quién es Kate y hay algo que no sepamos sobre ella? ¿Por qué es tan importante la voz de Neil Sean? Averigüémoslo. Neil Sean. Cuando se trata de desvelar los trapos sucios de la realeza británica, hay un nombre que tiene mucho peso. Neil Sean. Este tipo es como el Walter Cronkite de las noticias reales, pero centrándose más en la vida personal de la princesa Anna que en la guerra de Vietnam. D. Neil ha estado cubriendo la realeza durante siglos. A través de su trabajo en periodismo y reportajes de entretenimiento, estamos hablando de décadas de ser una mosca en la pared en la casa Buck. El tipo tiene conexiones sobre conexiones cuando se trata de fuentes reales e iniciados. Hay rumores de que algunas de estas fuentes son en realidad personal de abajo y trabajadores de las distintas residencias reales. Ya sabes, la gente que realmente ve todo lo jugoso que pasa cuando se quitan las diademas. Por eso cuando Neil habla, la gente escucha. No está especulando como un youtuber cualquiera. Sus primicias y puntos de vista proceden de personas que están realmente presentes entre la riqueza, privilegio, y el drama familiar que rodea a los 24 royals, siete. Por supuesto, algunos se muestran escépticos sobre la legitimidad de sus fuentes. Los miembros más jóvenes de la realeza han tomado medidas drásticas contra las filtraciones, pero Neil lleva el tiempo suficiente como para haber cultivado muchas de esas fuentes de la vieja escuela, los que recuerdan la montaña rusa real de los años 80 y 90. Ámalos u ódialos. Hay un apetito insaciable por el té de la familia real entre el público. Estamos obsesionados con estas personas que ocupan un extraño espacio entre la fama y la importancia, pero también extrañamente aislado y misterioso tras esos muros de palacio. Y en ese hambre por las noticias prohibidas de la familia Windsor, Neil Sean se ha posicionado como un gran perro. Alguien con suficiente acceso e historia para ser una de las voces de confianza que separan la realidad de la ficción. Pero de alguna manera nunca habló de quién es realmente Kate Middleton, lo que hay bajo la superficie real. Para ver el panorama completo, debemos viajar en el tiempo y conocer a Kate, la niña. Primeros años, el camino de Kate Middleton hasta convertirse en princesa de Gales y futura reina consorte, comenzó de forma bastante discreta. Nació en Millsford, Catherine Elizabeth Middleton, el 9 de enero de 1982, en la ciudad de Reading, que está a unas 40 millas al oeste de Londres. Sus padres eran Michael y Carol Middleton. Por parte de madre, el árbol genealógico de Kate no tenía mucha sangre azul. Los padres de su madre pertenecían a la clase trabajadora. Su abuelo era constructor, y su abuela procedía de una estirpe de mineros del carbón. No es exactamente el nivel de pedigrí de la princesa Diana, pero la madre de Carol había empujado a sus hijos a apuntar más alto que las modestas raíces de la familia. Carol se lo tomó en serio y consiguió un trabajo como azafata en British Airways en los años 70. Y déjame decirte, ser azafata de vuelo se consideraba bastante glamuroso en aquella época. Fue en uno de esos vuelos donde Carol conoció a Michael Middleton, que trabajaba como despachador de aerolíneas. Michael procedía de una familia acomodada de Leeds que, por ascendencia, tenía algunos vínculos lejanos con la aristocracia británica. Cuando los dos se casaron, ayudó a elevar la posición social de la familia Middleton. En 1987, cuando Kate tenía unos cinco años, sus padres abrieron un negocio de venta por correo de artículos para fiestas desde su casa. Las piezas de fiesta de la empresa resultaron ser un inesperado motor de dinero, haciendo a los Middleton multimillonarios a mediados de los años 90. Con su nueva fortuna, Kate y sus hermanos Pipa y James disfrutaron de una infancia y adolescencia bastante lujosas. Asistieron a internados de élite como SENT, Andrew A.S., Down House y el Marlboro College. No siempre fue de color de rosa. Sin embargo, Kate sufrió tanto acoso en Down House que sus padres la trasladaron al colegio mixto Marlboro College cuando tenía 14 años. En su primer día allí, algunos chicos malos calificaban infamemente a todas las chicas nuevas según su atractivo, dándole a Kate una dura puntuación de 2 sobre 10. Pero se desempolvó y prosperó académicamente. Superó más de una docena de exámenes GCSE y tres A-Level cuando se graduó. Sus notas y su amplia experiencia la convirtieron en una atractiva recluta para la Universidad Escocesa de St. Andrews. Por supuesto, fue en St. Andrews donde la trayectoria vital de Kate dio un giro real cuando conoció y empezó a salir con el Príncipe Guillermo en 2003. Desde allí, sus orígenes de clase media evolucionaron hasta que dio los primeros pasos para entrar a formar parte de la familia más famosa del mundo. ¿Cómo conoció exactamente al Príncipe Azul? Encuentro con el Príncipe Guillermo. La vida de Kate Middleton dio un giro de cuento cuando se matriculó en la Universidad de St. Andrews en 2001. Poco podía imaginar esta chica de clase media que estaba a punto de cruzarse en su camino con el mismísimo heredero del trono británico. Kate y el Príncipe Guillermo fueron básicamente arrojados juntos desde el primer día en la Universidad Escocesa. Vivían en la misma residencia, Sala de San Salvatore, e incluso compartían algunas de las mismas clases. Al principio solo eran amigos, dos estudiantes pasando por la novedad de la vida universitaria. Según el veterano reportero real Neil Sean, que ha sacado a la luz muchos detalles jugosos a lo largo de los años, al principio, Guillermo dudaba en buscar algo romántico con Kate. Se supone que el Príncipe se vio desbordado por el caos mediático que se desató en St. Andrews cuando llegó. Necesitaba tiempo para adaptarse. Pero todo cambió en marzo de 2002 en un acontecimiento inesperado. Un desfile de moda estudiantil para recaudar fondos. Kate Middleton, que estaba saliendo con otra persona en ese momento, se subió a la pasarela con un vestido muy revelador que hizo girar cabezas. Especialmente Williams. Muchos afirman que el atrevido atuendo fue el catalizador que despertó el interés romántico de Williams y puso en marcha toda su historia de amor. El Príncipe probó suerte aquella noche, pero Kate, avergonzada, rechazó sus insinuaciones porque tenía novio. No obstante, una vez que Kate se quedó soltera unos meses después, las estrellas finalmente se alinearon. Ella y Will dieron el siguiente paso, elevando lentamente su amistad a algo más íntimo cuando se convirtieron en compañeros de piso en 2002. Al principio, lo mantuvieron todo en secreto. Guillermo era extremadamente paranoico con la prensa y la protección de su intimidad tras las trágicas experiencias de su madre Diana. Así que Kate aceptó reglas extrañas, como no cogerse de la mano ni abrazarse en actos públicos. Pero inevitablemente, el gato salió de la bolsa. En 2004, los paparazzi pillaron a Kate durante un viaje de esquí de la familia real, exponiendo su relación con William al mundo. A partir de ese momento, se convirtió en una figura permanente de la prensa sensacionalista británica por su graduación de 2005. Kate ya era un hombre conocido, y corrían rumores sobre si este estudiante de historia del arte de origen humilde estaba siendo preparado para algo más grande. Los teóricos de la conspiración hicieron su agosto cuando le asignaron un 24, 7 de seguridad, en 2006. Por supuesto, los periodistas han dado a este periodo un tono sensacionalista, como si fuera el escenario de una escandalosa maniobra de poder de Kate para infiltrarse en la realeza. Silencio. La realidad parece menos diabólica. Aquí había una joven de poco más de 20 años, intentando salir con su novio de la universidad, que resultó ser el futuro rey de Inglaterra. Kate no eligió esa vida. Las circunstancias se lo impusieron. Mientras que Will fue capaz de escapar a la escuela militar, Kate se expuso a toda la fuerza de la manía de los paparazzi, y a la falta de intimidad. Imagina el estrés de ser catapultado a la fama internacional solo por enamorarte de alguien que conociste en la universidad. Cualquiera podía ver que la chica parecía realmente conmocionada por todo el asunto en algunos momentos. Tanto si estaba totalmente preparada como si no. El romance de Kate con Guillermo la puso en una escalera mecánica hacia el palacio, una de la que no podría librarse fácilmente una vez que la relación se hiciera pública. Desde unos comienzos relativamente normales, se vio envuelta en un frenesí mediático real que no podía prever, pero se produjo un giro inesperado. La ruptura. Incluso los cuentos de hadas reales sufren algunos baches en el camino. A mediados de la década de 2000, el romance de cuento del príncipe Guillermo y Kate Middleton tomó un breve pero rocoso desvío que tuvo a todo el mundo preguntándose si son felices para siempre. Estaba en peligro. En abril de 2007, después de salir durante unos cinco años desde su zen, los días de Andrew, los novios de la universidad sorprendentemente lo dejaron. Las razones eran oscuras en aquel momento, con especulaciones que van desde problemas de compromiso a conflictos familiares. El veterano experto en realeza, Neil Sean, afirma haber puesto al descubierto uno de los principales puntos de fricción, la reticencia de Guillermo a pasar las fiestas de Año Nuevo de 2006 con el unido clan familiar de los Middleton. Según fuentes internas, Kate se sintió desairada y poco respetada cuando Guillermo optó por no asistir a la reunión festiva anual de los Middleton ese año. Al parecer, fue lo suficientemente importante como para provocar una seria reevaluación de las prioridades de su relación. Las consecuencias fueron dramáticas, al menos para los estándares de la gente normal. The Mirror informó de que William en realidad terminó las cosas con una llamada telefónica a Kate mientras ella estaba en el trabajo, obligándola a mantener una conversación aplastante en el aparcamiento de su oficina. Un antiguo colega recuerda haber sido testigo de la tensa llamada de ruptura, describiendo cómo Kate pasó ratos paseándose por el aparcamiento mientras parecía extremadamente alterada durante lo que claramente fue una discusión emocional. Aunque no lloró, dijo el empleado, estaba claro que era William. Y definitivamente una riña. Para Kate, que su príncipe frenara públicamente causó una inmensa confusión privada. Tras años de escrutinio sensacionalista y fama mundial solo por salir con el futuro rey, ahora se enfrentaba a una mortificante ruptura pública bajo los mismos focos. Kate esencialmente entró en modo de bloqueo después de la llamada telefónica, desapareciendo de la oficina durante el resto del día para procesar el shock y la angustia. La desgraciada escena se desarrolló lejos de las fincas de plástico de la realeza y de los muros del palacio. Aunque la ruptura de 2007 pareció amarga en su momento, ahora sabemos que fue solo un bache temporal para la pareja. William y Kate volvieron a estar juntos en julio, solo tres meses después, habiendo obviamente arreglado las cosas. Compromiso y boda. Tras superar su breve ruptura de 2007, el romance de cuento de hadas del príncipe Guillermo y Kate Middleton se puso realmente a prueba al llegar hasta el final. La apuesta subió de tono cuando Guillermo formuló la pregunta durante un romántico safari por Kenia en octubre de 2010. Kate dijo sí a la proposición de Guillermo con la icónica anillo de compromiso de zafiro y diamantes de 18 quilates que perteneció a su difunta madre, Princesa Gianna. Fue un emotivo homenaje que conectó instantáneamente a la futura reina con el pasado de Guillermo. Sin embargo, la alegría de la pareja fue pronto recibida con un intenso escrutinio mundial y la anticipación de la mayor boda real desde la de Carlos y Diana. Nupcias de 1981, Kate se vio sometida a una presión nada envidiable en su transición de plebeya a miembro de la realeza mundial. Aunque todo el mundo pensaba que la boda real se celebraría el mismo año, fue Neil Sean quien expuso que esto, de hecho, no va a suceder. Y tenía razón en todo el maldito asunto. Así que cuando abril, 29 de 2011, llegó por fin, se calcula que 2 mil millones de personas en todo el mundo sintonizaron el ceremonia en la abadía de Westminster. Kate lució elegante y regia con un vestido de Alexander McQueen con mangas y cola de encaje. Según todos los indicios, se desenvolvió con gracia y encanto en un asunto de altos vuelos, a pesar de los nervios y las presiones externas. El propio Neil elogió la forma en que la actriz abrazó el cuento de hadas al tiempo que dejaba traslucir su personalidad relajada en pequeños momentos. En los años transcurridos desde aquel espectáculo televisado en todo el mundo, Guillermo y Kate se han asentado en una sólida pareja y en sus funciones compartidas como miembros de la realeza que trabajan. Hace apariciones oficiales al tiempo que compagina sus obligaciones como esposa y madre de los príncipes Jorge y Luis y de la princesa Carlota. Carrera profesional Mientras que su actual trabajo a tiempo completo es representar a la monarquía británica como princesa de Gales, los comienzos de la carrera de Kate Middleton fueron un poco más convencionales y estuvieron marcados por las luchas habituales de los jóvenes adultos. Tras licenciarse en historia del arte por la universidad de St. Andrews en 2005, Kate se encontró en una situación única. Su condición de novia del futuro rey de Inglaterra la hacía normal. La búsqueda de empleo de nivel inicial es bastante complicada. Cualquier puesto que ocupara debía considerárselo bastante respetable para alguien que salía con el heredero real a la vez que le permitía flexibilidad para estar al lado del príncipe Guillermo. Cuando sea necesario, tardó más de un año. sino en noviembre de 2006, Kate consiguió lo que parecía un trabajo aceptable. Fue contratada como ayudante de compras de accesorios para la cadena de ropa británica Jigsaw en sus oficinas de Londres. Sin embargo, el trabajo no duró demasiado, ya que más tarde surgieron informes de que Kate se fue para dedicarse a la fotografía. Como la relación de alto perfil con William continuó, Kate no se durmió en los laureles. En 2010, se reveló que había estado trabajando con su hermano menor James en el desarrollo de una idea de negocio de panadería dirigida a niños y familias. Se llama Cake Kit Company. El concepto pretendía fomentar el interés de los niños por la repostería y la cocina, creando una forma fácil de preparar y decorar tartas para fiestas y ocasiones especiales. Aunque el negocio no despegó mucho, la empresa demostró el espíritu emprendedor de Kate y su deseo de aplicar su creatividad más allá de ser el caramelo del brazo de un novio real. Por supuesto, esos humildes escarceos profesionales pronto dejaron de tener importancia cuando el príncipe Guillermo le propuso matrimonio a finales de 2010, iniciando la transición de Kate a su mayor papel hasta la fecha, la futura princesa de Gales. Pero esta princesa viene con polémica. El escándalo. La transición de Kate Middleton a la vida real sufrió un duro revés en 2012 cuando la revista francesa Closer publicó unas fotos ilegales de paparazzi en las que aparecía tomando el sol en Topless durante unas vacaciones privadas en Francia. Las salaces imágenes desataron rápidamente un frenesí internacional, ya que el tabloide sacó a la luz momentos intensamente personales que deberían haber permanecido en privado. Publicaciones de Irlanda e Italia no tardaron en publicar también las controvertidas fotos. La familia real británica lanzó rápidamente una ofensiva legal para recuperar el control de la situación e impedir que se siguieran difundiendo las fotos en Topless. Según los informes, ningún medio de comunicación del Reino Unido publicó las fotos por respeto a la dignidad de Kate. Su batalla judicial culminó con la orden de un juez francés a Closer de entregar las fotos originales en Topless en un plazo de 24 horas en septiembre de 2012. El incumplimiento acarrearía fuertes multas diarias de unos 13 mil dólares, además de sanciones adicionales por cualquier reimpresión. Para Kate, que había trabajado tan diligentemente para mantener una imagen pública regia, el humillante incidente resultó ser una dura introducción al voraz escrutinio mediático al que se enfrentaría como miembro de la realeza. Cada uno de sus movimientos era ahora un juego abierto para los agresivos paparazzi y los medios de comunicación sin escrúpulos dispuestos a cruzar las líneas éticas. Neil Sean, comentarista de la realeza desde hace mucho tiempo, expuso cómo la terrible experiencia dejó a Kate conmocionada y paranoica por sentirse constantemente vigilada y violada. Ello erosionó parte de su confianza en público tras años de ser preparada poco a poco para la vida real. Sin embargo, con el apoyo del príncipe Guillermo, Kate se estabilizó y recuperó poco a poco el aplomo con el paso del tiempo. El incidente de 2012 fue un temprano guante emocional que la endureció para los futuros retos de la vida en el punto de mira internacional. Mientras se agita temporalmente, su capacidad para seguir adelante demostró su verdadero carácter y su preparación para su futuro papel de reina. Kate, sin embargo, no pierde el tiempo y está muy implicada en casi todo lo que le depara la vida en el palacio de Buckingham. Iniciativas En el ejercicio de sus funciones oficiales como alta funcionaria real, Kate Middleton también se ha dedicado a causas filantrópicas cercanas a su corazón. A través de la fundación real creada inicialmente con los príncipes Guillermo y Harry, se ha centrado en la concienciación sobre la salud mental en particular. En 2016, Kate se asoció con su marido y su cuñado para poner en marcha la iniciativa Groundbreaking Heads Together, la campaña pretendía desestigmatizar las enfermedades mentales y proporcionar recursos a quienes luchan contra problemas como la depresión, ansiedad y trauma. Como madre, a Kate le apasionaba especialmente dar prioridad al apoyo a la salud mental en las escuelas y para los niños más pequeños. En sus palabras, sabemos que la salud mental es un problema para todos. Niños y padres, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, de todos los orígenes y circunstancias. Insistió en la importancia de intervenir pronto, señalando que cuando nos tomamos la salud mental de nuestros hijos tan en serio como nos tomamos su salud física, ayudamos a evitar problemas que son mucho más difíciles de abordar en la edad adulta. La campaña Heads Together marcó un hito importante en la familia real británica, dar prioridad al bienestar mental como elemento clave de la defensa de los derechos. Bajo la guía de Kate, ha contribuido a ampliar el acceso a servicios de asesoramiento y programas educativos. Más recientemente, en abril de 2020, en medio de la pandemia, Kate y Guillermo anunciaron que dedicarían los esfuerzos de su fundación benéfica a apoyar a los socorristas de primera línea y a las familias afectadas por la crisis sanitaria. La fundación se asoció con organizaciones relevantes para proporcionar alimentos y recursos a trabajadores con funciones cruciales, así como a comunidades en dificultades de todo el Reino Unido. Fue un ejemplo de la capacidad de Kate para guiar la labor filantrópica de la monarquía para hacer frente a las necesidades más urgentes de la sociedad. Neil Sean y otros expertos de la realeza han elogiado la forma en que Kate ha aprovechado su plataforma para acabar con los estigmas y tener un impacto positivo tangible en importantes problemas sociales como la salud mental. Pero, por desgracia, la princesa de Gales ha tenido problemas de salud, aunque no del mismo tipo. Cirugía En marzo de 2024, Kate Middleton, la princesa de Gales, compartió un sentido mensaje de vídeo en el que revelaba su diagnóstico de cáncer. Explicó que se le diagnosticó tras una operación abdominal programada en enero y que actualmente sigue un tratamiento preventivo de quimioterapia. Este anuncio fue acogido con gran simpatía y apoyo por parte del público y los medios de comunicación. Neil Sean, un conocido experto de la realeza, apareció en el reportaje con Martha McCallum para hablar del mensaje de Kate. Neil señaló que este año ha sido especialmente difícil para la realeza. Mencionó que al propio rey Carlos también le habían diagnosticado cáncer, agravando las dificultades de la familia. Durante su comparecencia, Neil expresó su emocionada reacción ante el video de Kate. Describió que se le había atragantado la voz al verla hablar. Subrayó la dificultad de transmitir un mensaje así en una sola toma, elogiando a Kate por mantener la compostura y ser pragmática sobre su situación. La admiraba por centrarse en informar al público sin causar alarmas innecesarias. A Neil le conmovió especialmente la actitud positiva de Kate. Compartía una visión optimista del futuro, que fue a la vez inspirador y reconfortante. Señaló que su enfoque del diagnóstico tenía como objetivo tranquilizar a los demás y ofrecer una sensación de calma en medio de la incertidumbre. Sin embargo, Neil también reconoció el impacto más amplio del anuncio de Kate en el estado de ánimo de la opinión pública. Observó un sentimiento generalizado de tristeza en todo el Reino Unido, ya que la noticia de los problemas de salud de Kate y el Rey Carlos ha supuesto un duro golpe emocional para muchos. A pesar de ello, subrayó la dedicación del príncipe Guillermo a sus deberes reales, elogiando sus esfuerzos por mantener la estabilidad y ayudar a su familia en estos difíciles momentos. Así que no es de extrañar que cuando el supuesto vídeo de Kate caminando al lado de su marido por primera vez después de la cirugía, definitivamente debemos prestar atención a la visión de Neil de las noticias de última hora. El vídeo y el dictamen del experto real. Así que la cosa es como dijimos. TMZ El vídeo muestra a la princesa Kate y al príncipe Guillermo dirigiéndose a casa después de E.R. de compras. Al parecer, el infame vídeo se grabó cerca del palacio de Buckingham, haciéndolo aún más plausible. En cuanto a los jugosos detalles sobre ese vídeo, Neil Sean pensó para sí mismo, los estoy exponiendo ahora mismo. En fin, poco después, noticias de última hora en todo el Reino Unido, Neil Sean acaba de exponer todo el maldito asunto del vídeo, llegando incluso a comparar el caso del vídeo de Kate Middleton con Scooby-Doo Mysteries. Básicamente, señaló que el vídeo es bastante malo, comparándolo con los vídeos que podrías hacer utilizando el Nokia de los 90 y que concluir con certeza si estos eran, de hecho, los miembros de la familia real o no es casi imposible. Mientras algunos dicen que se trata de dos personas corrientes que se parecen mucho a Kate y Guillermo, alguna nueva información podría revelar la verdad. Como dijo Neil, solo el tiempo dirá si estaban en el vídeo y quizá haya llegado el momento. Acaban de surgir noticias de última hora y las fuentes tienen buenas noticias. Coresponsal real de Vanity Fair, Kate Nicole, compartió información de fuentes cercanas a Kate, explicando que las primeras fases de su quimioterapia fueron especialmente duras. A pesar de estas dificultades, se dice que Kate se ha recuperado. Ha habido muchas teorías sobre el futuro papel de Kate en los compromisos reales. Algunos informes afirman que podría no volver a trabajar en las mismas condiciones. Sin embargo, Nicole refutó estas afirmaciones, declarando que Kate planea reanudar plenamente sus funciones una vez que reciba el alta médica. Subrayó que Kate está comprometida a continuar su trabajo como princesa de Gales y que volverá a sus responsabilidades a su debido tiempo. La esperada aparición de Kate en el desfile Trooping the Color ha sido aplazada. En su lugar, emitió un sentido mensaje a la guardia irlandesa, disculpándose por su ausencia en el ensayo. Como coronel honorario de la guardia, Kate participa tradicionalmente en la revisión del coronel. En su declaración, expresó su esperanza de volver a representar pronto al regimiento y envió sus mejores deseos a todos los participantes en el acto. Ahora, ¿crees que salió en el video que conmocionó al Reino Unido? Háganoslo saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.